Hola amigos, esto es Cocina del Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unas papas a la diablo, hoy van a ver que cosa tan rica. If you wanna watch this video in English, please click here or look for the link in the information box. No tienen que anotar nada, al final del video les dejo la liga donde pueden imprimir esta receta en cocinaycomparte.com de cualquier manera les voy a comentar, vamos a requerir 4 papas, 1 pizca de pimienta, 2 cucharadas de aceite de oliva, media cucharita de sal, 4 chiles chipotles adobados, 1 taza de crema y una barra de queso crema de 190 gramos y eso es todo lo que requiere. Primero que nada ponemos a calentar el agua en una olla honda, una vez que esté caliente agregamos las papas y un poquito de sal, tapamos y dejamos cocer 10 minutos o hasta que estén suaves, escurrimos, las dejamos enfriar, las pelamos y cortamos en trozos medianos. Molemos en la licuadora la crema, el queso crema y los chiles chipotles adobados hasta obtener una mezcla homogénea. Calentamos el sartén con aceite durante 3 minutos y agregamos las papas, las salteamos un poquito, unos minutos, agregamos la mezcla molida y revolvemos bien para integrar los sabores, un minuto más. Servimos calientes o frías. Pues así de sencillo es preparar estas papas a la diabla, a ver qué tal nos quedaron, a ver si no están muy endiabladas. Mmm, están buenísimas, no quedaron tan picositas, están un poco calientes. Si les gusta la receta, manita para arriba, les dejo aquí la liga para imprimirlas en cocinaycomparte.com, para seguirnos en Cocina al Natural y para encontrar con qué servir estas deliciosas papitas. Gracias, esto es todo por hoy, hasta la próxima.